Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más detrás de las huellas de la historia. Gracias por su compañía. Para esta tarde nos place contar con la gratísima presencia de dos ilustres caballeros, dos ilustres personas que vinieron al cantón, a nuestro país, a engrandecer a la comunidad. Nos referimos a Richard Dick, también con James Weber, con quien vamos a conversar aquí en Tras las Huellas de la Historia. Estamos directamente desde la comunidad de Repunta, en el cantón de Pérez Celodón. Bienvenidos amigos y amigas a Tras las Huellas de la Historia. La historia de esta familia norteamericana está llena de luchas y de glorias, de grandes sueños y esperanzas. Los Weber forman parte importante de la historia de esta región, ubicada a 12 kilómetros hacia el sur de San Isidro de Pérez Celodón. Y está presente de una forma u otra. Aún hoy, a 62 años de su llegada a Repunta de Pérez Celodón, siguen siendo protagonistas en el desarrollo del pueblo. Amantes del campo, dejaron su tierra por prescripción médica, ya que el cabeza de la familia, Francis Dismus Weber, sufría los efectos constantes del asma, por lo que los médicos que le atendían en su país, le recomendaron emigrar en busca de alguna tierra tropical, dando lugar así a emprender un largo viaje por vía terrestre, bajo el surgir de los motores de sus dos vehículos, sobre los cuales esta vez cabalgaron días y noches enteras para alcanzar primero la frontera con México, y luego atravesando todo el territorio centroamericano, hasta llegar al pueblo donde se descontinuaba entonces la naciente ruta de la carretera interamericana, imposibilitando la intención de llegar hasta la punta del continente americano, que fue el primer sueño de toda la familia. Conocedores de la agricultura y ganadería en su país natal, llegaron aquí por casualidad, y el aporte de su mano de obra y experiencia, se convirtió en necesaria para el desarrollo de un pueblo joven, como era por 1950 esta región del general. Ellos aceptaron con placer el reto que significó instalarse en esta zona, agreste en el sur del país, en esa época aportando una cuota significativa de su trabajo y su cultura. Señoras y señores, para nosotros es un verdadero placer conversar con estas estimables personas. Tenemos por aquí a don Richard Dick Weber y don James también Weber, hermanos y vecinos de la comunidad de Repunta. Don James, gusto de saludarles, muy buenas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo se encuentra don Richard? ¿Todo bien? Pura vida. Pura vida. Qué bueno, qué bueno. Gusto de saludarles. Gracias, es un placer. Igualmente, gracias. ¿Puede contarnos, don Richard, en qué año llegaron a Pérez Celedón? Yo realmente, no sé exacto, pero es el año 70 y... ¿Qué? ¿72? ¿1951? ¿1951? ¿1951? Sí, sí. ¿Venían de dónde? De estado de Indiana, el norte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Fue este... ¿Por qué se vinieron de allá? Y ahí, realmente, ese papá vendió la finca allá, entonces, se decidió, decidimos irnos a reconocer, a ver qué ritmo tenemos de otro lado. ¿Y qué tenían allá, don Richard? ¿De qué vivían allá? ¿Qué tenían allá en los estados? ¿Fincas? Fincas, sí. Teníamos como 400 acres de tierra. Acres son... Manzanas serían... ¿Muchos? Sí, sí, es muy corto. Sí. Es... 400 acres son alrededor de... 600, 700 hectáreas. ¿Muchos? Sí, sí, bastante, era... 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 Era finca, como te dije, era... Anticuado, porque... Ahí, arriba, subiendo a la cuesta, se encuentre... Yo me encontré una... Una... Móvodas de dos gemelos que habían muerto ahí, entonces los enterraran ahí mismo. Ajá. Y están escritos ahí, no se sabe qué... ¿Por qué, verdad? Sí. Sí, don Richard, tenían ganado allá. ¿Ah? Tenían mucho ganado. Sí, teníamos como unos 60 acres. Ajá. Y ovejas, como 200... Ovejas. Ovejas, alrededor, así, estuvieron extraídos de... De... De California, pero fue una pestia, una... Y se murieron las ovejas y quedaron como... Como 20, si acaso. ¿Ah, sí? Ese fue el fracaso de la inversión, ¿no? Ajá. Entonces ya había que... Invertirlo, lo embargaban la finca, entonces mejor... La jalar de una vez. Era mejor emigrar. Sí. Pues, tanto así no, sino... Sí. Sinceramente... No hay ilusión de... Sí. Hay esperanza de algún futuro, entonces... Decidimos... Papá habló con nosotros y le dice... Bueno, ustedes saben... Mary, Mary, que es el esposo de él... Mary... Se decide si... Se decide si queramos o nos vamos. Y nosotros... Yo estoy de acuerdo. Ahí está... Papá, los dos están de acuerdo y... Y nosotros estamos espiando... Manos para arriba, que no hay nada que hacer ahí. Entonces las ovejas... Fue un fracaso, ganado... Yo tenía unos... Aberdeen Angus... Es Angus, que se llama aquí... Es... Fue de raza. Yo tenía unos... Los... Seis... Races... De... De... Registrados, entonces los... Lo vendí. Me dieron... Bueno, de mil dólares... Lo ganado... Yo tenía... Si, la voz... Ajá... Sí, sí... Ya ustedes... Allá... Habían escuchado hablar de Costa Rica... ¿De qué? Ustedes allá... Estando en Estados Unidos... Escuchaban... Hablar de Costa Rica... ¿Por qué se vinieron para Costa Rica? Este... Ya ustedes... Estando allá... Escuchaban el nombre de Costa Rica... Bueno, ya, ya... A mí... Realmente... Yo... Yo... He estudiado... En... 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 High School... Estaba en... Tercer grado... En High School... Y... Me... Me... Yo le decía a papá... Que qué bonito sería... Aventurar... Pues sí... Ya... Ya qué... Ni tenía una obligación... Ni nada... Y él tenía... Si... Llegó un señor... Ahí... Dejó que les compraba... Ahí... Bien... Nos compramos... Y... No fuimos... Sí... Sí... ¿En qué se vinieron? En que... ... En... En el... Willis Overland... Es... Es... Jeep... Pickup... Y un Station Vagon Sencillo... Es... No doble tracción... Esa sencilla... Ajá... Y... Venían los... Veníamos los dos... Sí... Y... Traíamos... totalmente de los tijeros de los que nos quedaban en la casa, camas, entonces hicimos unas, en el piqueo, inventamos unas puertas que se abren aquí, tienen muebles y camas completas, entonces sentimos como unas lunas, se abren las ventanas y teníamos, como se llama, muebles pegados a la pared, entonces se cerraba las puertas y ocupaba nada más el necesario para arriba, en lo largo, entonces en la noche se rama, cada dos hombres estén lados, los muchachos para la otra, una muchacha recogió, recogió mamá, adoptado mejor dicho, entonces vivía en Michigan ella. En Michigan. Pero vivía con un señor bastante dirigente de Platón. Ajá, ajá, correcto. Don James, usted es el menor de la familia. Soy el menor. Es el menor. Cheto. Sí, ya, y como este, usted siendo el menor de la familia, venía tranquilo en ese viaje, sí. Yo venía tranquilo, jugando. Ajá, sí. No sabía, no sabía otra cosa. Sí. Ya, usted estudió en Estados Unidos también. ¿Cómo? Estudió. Se está en quinto grado. Ah, sí. Quinto grado. Sí. Quinto grado. Ya está llegado. Ajá. Ya. Ya está llegado. Aquí, aquí estuvieron en la escuela aquí, ¿verdad? Ajá. Si está en la escuela aquí. Ya. En República. En República. En República. En República. En República. Ajá. Me nombraron el director de los niños, ¿sabes? Sí. Luchar, este, ¿cuánto duró esa travesía desde que salieron a Estados Unidos hasta llegar aquí al Valle del General? ¿Cuánto duraron? Mucho. Muchos, muchos días. Sí, sinceramente bastante, porque la carretera no es en muy buen estado, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que duramos 15 días. ¿Como 15 días? Más de más. Sí. ¿Duramos? Perdón, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Duramos? Sí, 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 sí. ¿Duramos? Sí. ¿Duramos? Sí. ¿Duramos? Sí. Dos meses. Ajá. Papá no venía directo. Se iba a todos los volcanes, como en México. Sí, sí, sí. Todos los puertos, famosos, planos. Eh, 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 está aquí llegando a Costa Rica. ¿Venían conociendo? Total. Sí. Exacto. Qué bueno. ¿Traían platita? No. Sí. Está allá, no. Claro. Baja. Sí. Nosotros, sí, veníamos por tierra, por ejemplo en Guanacaste, la puente no está, el río Tenorio, de, de, en Guanacaste echamos de ahí por acá y cruzamos por dentro y el agua llegó en los asientos del carro. Sí. De verdad, de verdad. Sí. Sí. Y veníamos a la noche, y, y, en, 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 en Willys... Hubo de que jada remarcar del, eh, el, uh, el Station Wagon porque se, se apagó con... Se apagó. con el agua, se echaba el agua el agua se sentó todos los asientos hasta arriba mojados cruzamos ahí, duramos como cinco horas para poder salir cinco horas, de veras sí, para poder salir es impeligable estancada ahí usted recuerda James usted recuerda cómo era la carretera en ese tiempo digamos entre San José y Pérez Celedón pura tierra pura tierra pura tierra tierra cuarta y tierra grande por cierto este país no era casa pura tierra grande sí sí y no recuerdan de San José de San José a San Isidro del General a Pérez Celedón, ¿cuánto tardaron? ah, cuando nosotros eran como siete o ocho horas siete o ocho horas sí, era realmente no habían construido la carretera era tierra virgen ajá era huecos y todos baches y aventurar ahí llegar ahí se tarda se tarda y Richard ¿cómo llegaron a Pérez Celedón? ¿quién les dijo que existía Pérez Celedón? ¿ya ustedes habían escuchado hablar de Pérez? pues ahí conocimos un señor en San José que se llama Mike 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 tenía un rancho como el 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 Max McLean se llama y era muy 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 abierto él hizo un buen puta ranzón ahí para 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 hacer lo que da la gana ahí Jordich sí y entonces nos habló de 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 San Isidro y yo que sé y entonces venimos preguntando y ven donde quedaba ahí en San Isidro que me llama ahí arriba ahí ajá preguntamos ahí está Tommy Brower Tommy Brower fue el gerente de la carretera con él tenía todos los vagones y tractores y todo a cargo de él y hice amistad con él y fue pucha y yo gané de ser educado la gana sí bien estamos en este programa tras las huellas de la historia con los hermanos Weber ya regresamos 14 deportivo lunes 8pm con reprise jueves 7pm 14 deportivo entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en facebook tv sur canal 14 twitter tv sur youtube tv sur 14 tv sur canal 14 en el corazón del sur triple w punto tv sur punto co punto cr bien continuamos en este programa de la salud de la historia esperando que lo estén disfrutando aquí en televisor del sur canal 14 con richard weber y con james weber directamente desde la comunidad de repunta continuamos pues james señor ya en san isidro del general en pere celedón ya estando ustedes aquí que fue lo primero que hacían que hicieron compraron una finca que trataron de comprar fue la de ossetados así papá cacho fina cacho y fueron san zay con fina fina mi chale estaba tomado cobrado mucho 160 mil 160 mil colones si entonces fin con el río general al río peje ajá bueno después se dieron cuenta de esto eh vinieron a ver esto venimos ya nada si 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 a mi papá le gustó que había tanteado comprar bueno fueron salieron a ver por escala eso es así no ya está acostumbrado ya no ajá entonces ya compraron esto porque hay hay una historia ahí fueron a hablar con don José Bluntos y lo toparon la bajada de pedregoso bajando ahí que ni a caballo hablaron cobró 85 mil colones entonces volvieron a cantina y en la cruz de pereos todo para cada uno el señal de trato era un pelo un pelo esa era la señal de trato un pelo esa era la señal de veras pero él no recibía dólares tenía que hacer colones entonces papá pidió 15 días para ir a cambiar a San José se hicieron a Villabanco papá vino traía todo en bolsa manilleta sí y fueron a hacer el traspaso donde el niño montaron que es muy conocido cuando él se dio cuenta cuánto propiedad era 200 manzanas cuando eso se hablaba de manzanas se asustó luego papá se retiró con su nombre de chale un rato entraron me preguntaron que se siempre vendía entonces sí señor en 84 se le olvidó se volvió a rutinar para el tiempo está asustado porque él creía que usted era menos propiedad y cuando cuando papá volvió le preguntó siempre anda en 84 dice no era en 85 los camarontas que es hijo o don José le decía para usted cada 10 que es 84 siempre mantuvo trato pero recibiendo coronas recibiendo coronas y hace chanta nosotros estamos parados y al final este chale en palmanes como dos meses más o menos nos venimos para acá ya con propia ya ya ¿cuántas hectáreas eran Richard? ¿cuántas hectáreas eran cuando compraron? ¿cuántas? ¿cuántas hectáreas mucho terreno era allá cuando compraron? ¿aquí? ¿sí? ¿muchas hectáreas era grande el terreno? 200 hectáreas ¿sí? bastante ¿por ahí así? ¿sí? ¿y usted actualmente tiene cuántos años? ¿cuántos años tiene? 84 ¿sí? 83 83 83 83 81 por ahí anda ok y él tiene ¿y usted James tiene 76? 76 ¿cómo cómo era la juventud de ustedes qué hacían disfrutaban cuando estaban jóvenes aquí cuando llegaron aquí estaban muy jóvenes ¿y ahí? ¿caballo? caballo ajá así ¿lo eras? venía durmiendo así porque cuando cuando nosotros llegamos aquí aquí no había carretera camino carretera totalmente aquí para arriba pero bastante feo por ejemplo cuando los 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 veníamos por tierra no hay que que charla por tierra entonces veníamos con el con el ¿cómo se llama? con el pick up con el chapulín entonces veníamos comprar el chapulín y lo traíamos a San Isidro y echamos la cosechadora y no pudimos pasar el puente desarmamos el puente para pasar para pasar de veras si pasamos no recuerdo si bien dos días de San Isidro aquí dos días si James ¿qué hacía usted en su juventud cuando estaba aquí en San Isidro? jugar jugaba jugar si jugar claro pero después de estar acá en la casa vemos dos veces al año San Isidro ajá las cosechas si para las cosechas ajá con zapatos aquí escasos porque era puro barro si eh eh ya llegamos a San Isidro poner los zapatos ajá de veras bueno pues ¿sabes qué? que si hemos pasado al año ajá ellos tenían una bestia cada uno pero había los novios así entonces todo para ir a ver las novias para ir a ver las novias ellos yo no usted no estaba muy chiquillo estaba muy chiquillo sí y aquí iban a San Isidro a pasear iban a pasear a San Isidro ¿amén? sí cuando me llevaban me dejaban botado San Isidro ah lo dejaban botado sí es cierto Richard es cierto que lo dejaban botado yo estaba recordando que un señor que decía el doctor Gagabarán se llama él es español pero él era muy tap muy tapis se echaban unos tragos ahí gritaba todo mundo ahí y cuando ellos jugaban béisbol ahí ahí en el parque de San Isidro se armó un juego de béisbol para que aprendieran el béisbol el tiempo de la de la hicieron la carretera arriba en mil ¿sabes? sí y pegaba unos gritos y un día venía yo en San Isidro traía más como seis siete personas estaba policía sentada hasta que arrancaba y pegaba gritaría salió ¡eh! ¿dónde es usted? le digo ese chuche no trae frenos si alguien no sabe ya entonces no ya está me dejaba que sí era el tráfico real puede decir provisional sí y nunca pasaba y se echaba ahí dormía todo el santo día ahí ajá y semejante que la barriga así sí qué tiempos 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 bonitos sí así Richard cómo era San Isidro antes qué había ahí donde está el parque ahora era una plaza San Isidro antes qué era lo que había ahí donde está el parque era una plaza ahí mismo sí era una plaza sí sí misma parte sí si usted se acuerda de Casa Amarillo así ahí era donde se acustaba de policía de eso ajá sí sí ya estaba la iglesia así ahí la iglesia estaba sí lo que es la catedral ahora ahí había una iglesia sí 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 te la recuerda ¿bien? sí sí yo me recuerdo que nos hicieron jugar los parqueros el nuevo ajá vengo a marcar eso ajá sí estaba en el teatro Fallas ajá cierto teatro paulina era arreglis arreglis ajá no me lo sé yo soy ahí ya estaba Jorge Ramírez ajá el jardín el restaurante el restaurante el jardín el jardín el jardín el jardín el cantúquico el cantúquico el cantúquico estaba sí después primera vez estuvo para retirar los leyes pero ya está el cantúquico ajá pero ya después cuando su papá cuando su casa siempre viajaba en avión en avión ¿en avión? ¿sabes? casi siempre sí sí después ¿qué más había ahí? casi casi nada donde estaba un parquero ahí había un masarraero grande sí y ahora por la calle vieja sí hasta trocha hasta ahí en la trocha era rompeos o sea eso era natural sí actualmente actualmente han tenido la oportunidad de ir a San Isidro centro van muy poco ahorita van a San Isidro a veces los llevan a San Isidro a veces han ido al centro ¿a mí? sí va a San Isidro a veces ¿sí? pero por lo menos al hospital no me prohibieron manejar ah sí le prohibieron manejar sí usted sí ha visto actualmente San Isidro ¿cómo? ha visto San Isidro actualmente sí ha progresado mucho ahora ahora es que no ya sí pero ¿pero cómo lo ven? perder hay hay mucha mucha cosa mucho 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 sí cambia mucho cambió mucho y más que se va a cambiar más ¿verdad? sí ¿eh? pero tiempos o no hoy era mejor antes ¿de veras? ¿eh? sí sí claro ¿por qué? es más lebre más es que yo soy de los viejos ajá no yo cuando no hablo de la juventud ya más que nada sí cuando eso los que se hacían una novia era para casarse con ella ahora no ahora eso para ver qué hagan sí ya ya no en serio en serio para mí era mejor tiempo de antes mejor el tiempo más tiro pero más bonito a caballo era bonito ahora los viejos no saben ni andar a caballo qué bueno les falta mucho ¿eh? les falta mucho no saben no saben andar a caballo no saben bueno yo no sabía hasta que a la fuerza por cierto un viaje quizás se hicieron para donde estaba San Luis todavía nada todos los chuegos de agua actuales que hay hermano eran dos días y la bestia mía se cayó todavía mía piada y le se paró la bestia me quedó pata pero mi hermano iba adelante la paró la bestia mía se volvió a buscar ajá ahí iba banqueando ahí si James tuvo novia tuvo novia usted ¿ah? tuvo muchas novias sí sí después de los veintisos años compré una moto y siempre andaba largo la inicio me daba a conocer 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 ver pero cuando ellos apenas estaban haciendo los caminos era pura manera la bestia pura la brinca era usted tiene que conocer al final Kiko siempre andaba ahí con nosotros pero en esos viajes la moria se me enojaba así porque yo no llegaba porque no llegaba así no entonces usted andaba en otras la esposa que tengo aguantó todos sus años así tiene muchos años de casado James cuarenta y dos cuarenta y dos de casado sí ella ajá qué bueno qué bueno hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Tras las Huellas de la Historia saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional canal 14 conéctese con el sur canal 14 con lo mejor del acontecer en la región a través de sur noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en facebook y twitter no se pierda lo mejor de la zona sur continuamos en este programa tras las huellas de la historia esperando que lo estén disfrutando aquí en televisora del sur canal 14 Richard bien portado usted usted era bien portado sí me portaba yo ahora dice que ahora sí pero antes no dice no ¿cómo era su juventud? ¿qué recuerda? ¿qué le gustaba hacer cuando joven? trabajar trabajar volar máquinas sí chapulín todo el santo día día tras día y que había que el terreno virgen cuesta mucho arreglar tierra se lleva mucho rato tragar polvo tragar polvo bastante churro toda la juventud suya fue trabajar y trabajar pero cuando estaba tenía días libres ¿qué hacía? yo nunca yo rara vez que sacaron niños libres a veces con catalina diría yo vamos a a tal parte entonces vamos a caballo a recorrer carreras de caballos yo era bueno para eso entonces me quedaba un montón de vino así vino de veras ¿sí? ¿sí? ahí en ¿sí? por quebrón aquí por dentro ¿sí? ajá salí allá a la fila de ¿cómo me llama? la fila del río ¿eh? Pacuaj ¿sí? Pacuaj seguí allá no sé nada ya yo si no yo me veía a pato sí aquí por camino viejo sí son 60 kilómetros 600 y restos kilómetros entonces venía y el pick up había que conseguir la gasolina y racionaba entonces le vendían cinco o seis galones máximo y en diario bajábamos un viaje de arroz en sacos 60 quintales por viaje se lleva dos de aquí a San Isidro dos horas por camino viejo y salí de allá un día tarde y me vine y no me quisieron ver el gasolina y me vine y me sentí el gasolina puramente la entrada del patio y no había como cinco cinco seculturas acá y no había más esperadas y estaba tan cansado me acosté y me dormí ahí si si pues si no fue a ser más que al caminar si 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 y luego y ahora acabé voltado bien y después dormir ahí llegué como a las 11 de la mañana y me desperté despertando ajá clarán si tranquilo tranquilo si richard este su papá murió aquí en Pérez el papá de ustedes papá murió aquí si en Pérez perigoso por ahí púchale como se hay de si bueno ahí tenemos una sepultura ahí y él decía voy yo quiero morir aquí bueno había un palo de guava ahí grande ajá y se se cobró entonces le hicieron la sopultura en la parte grande sí y cuando murió ya lo metimos ahí ajá con la su mamá también ah su mamá también falleció aquí sí su mamá murió aquí también sí sí ahí lo tenemos ahí sí cuántos hijos tiene Richard cuántos hijos tienes tú sí 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 qué hijos tengo ¿qué hijos? Albert Frank Alan Frank Alan cinco cinco hijos qué bueno tengo mi esposa y más los hijos de la pelirroja hay una que es pelirroja de ya pues Marlene Marlene es experto en computación así qué bueno James usted cuántos hijos tiene cuántos hijos tiene la señora cuatro 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 que patricia su que está en la casa Susana y otro James todos ellos sí es una familia muy unida ustedes se llevan muy bien se llevan bien no es toda la vida sí es la vida claro claro que sí siempre la estimamos bien hay que hacer algo aquí correr y todo todo claro no hay mil espero ni nada de cosas parecidas qué bueno ah pregúntale algún consejo siempre los sí qué bueno sin contacto tenemos un más bandido se llama Jerry al final y murió hace años y es más malo que más bicho así se acuerda bueno para la cucharada todo todo bien para las mujeres güey puch sí todo sale ahí perdón lo raro era que él no quería responsabilidad casi de nada nunca aprendió a manejar cuando murió tenía seis hijos seis hijos así güey puch que duro que duro sí 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 y la esposa la viuda me la encontré ayer en 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 el anterior tenía visitos en San José en el acerré y fuimos a St. Island donde los otros muchachillos ahí y y Hilda 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 cuando llegué fui a San Ciro una cita en a la a la 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 pucha la como se llama ahí la ansia ¿eh? ¿eh? ¿cómo se llama se me olvidó el nombre bueno ahí la la tuya y ella cuando encuentro la 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 Hilda Filda Filda está como tenía con el sangre debía inyectar fue y puch y ¿sabes? sí 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 él tocó uno y sí todo suelto de huesos y sí 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 antes algo así que cumplió 76 años esa acuñada así pero ya tiene 12 años pasó cáncer está operada allá ya está bastante ya pero está en la casa está en la casa Richard ya ustedes no volvieron a visitar la ciudad natal de ustedes allá en Estados Unidos no después de estar aquí no volvieron a pasear allá no fueron a pasear allá donde vivían ustedes no no han ido no han ido a pasear yo sí ayer no a Estados Unidos no han vuelto a ir a pasear si fue cuando andaba en México ah sí en África y ha ido y todos los lados han caminado ahí qué bueno y usted trae 42 años para volver ah sí de veras yo tuve con ellos ah sí ya para acá trajimos un carro cada uno ajá por tierra sí sí otra vez de veras pero ya había camino ya había camino qué bueno qué bueno yo tengo sí tengo un hijo que es vive en México ah sí Albert se llama Albert es el mayor de todos él tiene 67 empleados la cuenta de él el poder de él va y es la computación y si Albert yo fui a la casa y se suponga que el hijo es solo lujos por todos lados ajá la casa está bien hechito y tiene un árbol ahí como 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 este vuelo de redonda como este tamaño un árbol así así y le lo tiene ahí en la casa compró el árbol para tener ahí en la casa de sí sí entonces el papi va a matar al lado el hijo de cuchillo y se va saca dos carras nuevos un un calillac un un automóvil y sin descuentos así qué bueno está muy bien sí está muy bien qué bueno sí claro que ya no son blindados ah claro que ya no son blindados son blindados sí extragrasos todos sí pero sí como me 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 llama al papi vamos tal lado y llegan me saca pasaje y todo y ajá qué manera sí muy bien muy agradecido sí qué bueno el descartado con la llamada de césar fonseca aquí allá para sí claro qué bueno qué interesante este ya prácticamente estamos finalizando el programa se sienten satisfechos de vivir aquí en repunta la gente los quiere verdad sí son muy queridos ustedes aquí son son muy queridos la gente los total 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 nos quieren que en la manipulada estos calle huevos calle huevos qué manera qué bueno sí 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 allá allá en Estados Unidos también se llama calle huevos que bueno y hace poco el alumno de niños estaban ahí son del que se quito sexto grado son monjas cuando fue que salía la televisión año qué sesenta y pico televisión pobreza es blanco blanco negro no había colores ni nada sí don Richard ha sido yo le agradezco mucho le agradezco mucho este a los dos era haber compartido un rato yo les yo les agradezco mucho y y ahí estamos siempre a la orden ya ya estamos terminando la entrevista entonces les agradezco mucho verdad ha sido muy amable don Richard le agradezco mucho si quiere más muy bueno podemos ir ahí de marchar en una en el catarata donde vivía papá y mamá ah bueno ahí en mi casa sí 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 está bien perfecto muy amable señor le agradezco cualquier otra pregunta si claro mucho gusto claro ahorita nos tomamos un fresco ahorita nos tomamos un fresco eso sí no 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 tragos ¿ah? trago no no trago no muy amables muchas gracias señoras y señores hemos conversado con James Weber y con Richard Dick Weber aquí en Tras las Huellas de la Historia gracias por su compañía que Dios bendiga sus hogares tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas a no o no 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 ¡Gracias!